¡Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer! Bien, hoy os traigo una cosa que os quería traer hace mucho tiempo, que son los combates del Frente de Batalla de Pokémon Esmeralda. Si habéis jugado a Pokémon Esmeralda sabéis lo que es el Frente de Batalla. Es el reto más complicado que hay para mí de todos los juegos de Pokémon, porque el Frente de Batalla de Pokémon Diamante y Perla es bastante sencillo comparado con este. Yo creo que es la cosa más difícil que han hecho jamás de todos los juegos de Pokémon. Y como sabéis es como una especie de medallas también que nos dan por ganar. Hay 7 medallas de plata por cada recinto que hay en el Frente de Batalla y también 7 medallas de oro. Esta es mi partida de cuando yo jugaba de pequeño a Pokémon Esmeralda hace ya pues un porrón de años. Ahora ya como 7 años o así que jugaba y yo ya conseguí todas las medallas de plata. Pero siempre me había quedado a mí la espinilla de conseguir las todas en oro. Así que bueno, he pensado que siempre que consiga alguna medalla no os la voy a enseñar. Y bueno, después de 10 rondas en la Sierpe Batalla ya he llegado hasta la última sala. Estoy delante de Fortunia. La siguiente sala es Fortunia ya que es la ley de la Sierpe Batalla. Y bueno, como os digo, para conseguir la medalla de plata se necesita ganar 27 veces consecutivas. 27 salas, perdón. Es decir, 3 rondas. Y para luchar por la medalla de oro hay que vencer en 10 rondas consecutivas. Es decir, 139 habitaciones sin perder. Como os podéis imaginar son un porrón de horas de perder y perder y perder. Porque es bastante complicado, aunque sea el recinto más fácil para mí de todo el Frente de Batalla. Es bastante complicado. Y bueno, me estoy informando un poco del equipo que lleva Fortunia. Lleva un Seviper, como es lógico porque es la reina de la Sierpe. Lleva un Gyarados y un Stilix. Y bueno, os voy a enseñar mi equipo también. Que lo tengo aquí. Es un Aerodáctil. Un Mersur. Y un Blissey. Como no me ha dejado repetir objetos, pues he tenido que quitarle los restos a Blissey y poner una Valla Cidra. Pero bueno, vamos a ver en qué acaba este combate. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Espero ganar porque después de casi 5 horas no me apetece perder. Siento decirte esto, pero algo terrible, realmente terrible, está a punto de sucederte. Por favor, ten mucho cuidado y prepárate para lo peor. Ya lo sé, aquí viene Fortunia ahora. Bueno, vamos a por ella. Da igual donde entro porque estará ella. ¿Y dónde está? Enhorabuena. Por haber elegido esta sala, devolveré la forma a dos de tus Pokémon. Ah, vale, encima me recupera vida por si estaba muerto. Genial. Ya estaba curado por eso. Voy corriendo a buscar a nuestra jefa. ¿Te imaginas que te ponen en un estado alterado encima? Bueno, pues después de 7 años buscándote Fortunia te vuelvo a encontrar. ¿Otra vez? Uf. He pisoteado muchas flores y soportado muchas tormentas para llegar aquí. No tengo la menor intención de perder dos veces contra el mismo rival. En fin, adelante. Bueno, vamos allá. Como os digo, este es un combate que tengo pendiente desde hace muchísimos años porque siempre quiero conseguir la medalla de oro de este sitio. Quiero conseguirlas todas, pero esta en general porque fue el primer cinto que gané cuando era pequeño, la siempre batalla. Así que vamos allá. Seviper. Hembra de nivel 100. Contra mi táctil. Un aerodáctil de nivel 100. Y hembra. Vamos con Terremoto. Tiene cinta elegida, así que no puedo cambiar de ataque. O sea que contra yo las dos no puedo hacer nada. Pero bueno, quería hacer un ataque muy efectivo. Tiene cinta elegida, mi típico caerá enseguida porque... Vale. ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? Che anda, qué suerte. Cinta Focus. ¿Y qué me va a hacer? Triturar. Bueno, no me va a hacer demasiado daño tampoco. A ver. ¿Qué te ha pasado? Bueno. Terremoto otra vez. Qué pena de la cinta Focus que ha acertado. Porque recordamos que puede fallar. Y vamos a ganar mi Pokémon de Fortunia. Le queda aquí a la Oji Slip... Estirix, perdón. Va a sacar a Llerado, supongo. Estirix, ¿por qué? Qué tonto. Bueno. Mejor para mí. Otro terremoto. Porque no puede hacer nada contra Llerado porque bueno. Es muy efectivo también. Pero como sabréis, Estirix tiene muchísima defensa. Así que me va a costar bastante. Me mete una avalancha que eso debe ser casi cao para el Dactil. Casi cao, como os he dicho, porque es un Estirix. No lo tenía muy seguro. Porque tiene poco ataque físico. Vale. Otro terremoto que no lo mata. Me encanta casi defensa. ¡Oh! Crítico. Qué suerte. Pero da igual porque ya contra guiados no puedo hacer nada. Podría cambiar para poder tener otro ataque porque es más rápido, pero claro. No sé qué hacer. Bueno va, voy a sacar a Blissey. Ya va, de Táctil. Ven aquí. Adelante, Blossom. Que tiene paz mental y rayo. Con rayo le quitaré mucha vida. El proceso es muy feliz, supongo. Me quiero imaginar que es muy feliz. Vale. Me llevo una hostia buena. Recordemos que no tengo mucha defensa física. Pero bueno, como lo he entrenado para tener mucha vida y mucha defensa también. Pues bien. Vamos con rayo, que es un por cuatro. Recordemos. Me da igual que maten a Blissey. Aunque lo aguanto si no es crítico. Pero bueno, con rayo no sé si lo mataría a Gerardo. Recordemos que no tengo un ataque especial. No he hecho paz mental ni siquiera. Pero quién sabe. Vamos a verlo ahora. ¡Venga, rayo! Sí, 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 sí. Tengo la medalla de oro muy cerca. La estoy oliendo ya. Madre mía. La valla fiera me recupera vida. Otro rayo. Descanso. Muy bien. Felicidades Gerardo por querer ganar un turno de tiempo. Se recupera. Gerardo es enemigo recuperosa. Vaya Tania, como era lógico. Es que me encanta porque son muy listos en el frente de batalla. O sea, los entradores tienen tácticas muy buenas. Lo único que no sé es por qué no me ha sacado a Gerardo en vez de a... De a... De a Stilix, pero bueno. Venga. Descanso otra vez. Ahora sí que le ha cagado y el símbolo es mío porque se ha dormido. No puede despertarse. Ahí sí que le ha cagado él. Porque se ha quedado sin valla a Tania. Yo le voy a meter un rayo. No lo voy a matar, pero lo voy a quitar más de la mitad de la vida, eso sí. Así que en el siguiente turno va a estar dormido Gerardo. Y el combate va a ser mío. Realmente lo complicado no es luchar contra... Contra el Lidlas del recinto. Por ejemplo aquí contra Fortunia, perdón. Sino que lo complicado es más bien llegar a vencer a 139 entrenadores seguidos sin perder jamás. Para llegar hasta ella. Bueno, aquí está el rayo definitivo de Blissey. Y parece que después de todos estos años me vas a dar mi medalla. Fortunia. Grrrr. 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 El signo de la fortuna ha adquirido un brillo dorado. Qué bonito, por fin. Tú no te olvidaré. Nunca. Yo tampoco Fortunia. Me encanta tu sprite además. Gracias. Bueno. Enhorabuena por aquí, por favor. Enhorabuena. Has conseguido tratar la arena de la sierpe y superar la gran prueba. Pero a mí veremos tu increíble fortuna con puntos de batalla. 18 puntacos batalla. Voy a comprar casi toda la tienda. Bueno. Guardamos mis progresos, sí. Muchas gracias. Y como os digo, os voy a enseñar mi pase por si no os lo creíais. Aquí está. Todos en plata conseguidos desde hace un montón de tiempo. Y por fin, por primera vez en mil años. Bueno, por primera vez en mi vida. Un símbolo de oro que es el de Fortunia. La sierpe batalla. Aquí tenéis el 300 por si lo queréis ver. Hola, yo estoy aquí. Hola, en la sierpe. Y supongo que en el siguiente vídeo iré al Doho Batalla. Al Doho o al Palacio, no lo sé. Me lo pensaré. Aunque bueno, ya veré dónde voy. Si queréis, dejadme en los comentarios dónde queréis que vaya. Pero la pirámide me gustaría dejarla para el final. Porque es la más complicada, sinceramente. La pirámide de la torre me gustaría dejarla para el final. Porque me han hecho las más complicadas, casi. Y bueno, todas son complicadas, en verdad. Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y ya sabéis, como siempre os digo. Ya si os ha gustado este vídeo. Os suscribíos para más. Dadle a la like. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.